Tenemos este panel de Intelipads en el cual definimos un área de trabajo en azul, este es un nombre por defecto, lo podemos cambiar de nombre o si tenemos varias áreas se pueden añadir o borrar nuevas áreas. Vamos a seguir con ella. Este área de trabajo consiste en definir una zona donde se van a circunscribir los movimientos. Esta zona, pinchando sobre ella, puede ser una polilínea cerrada o una secuencia de líneas y arcos conectados y que creen un recinto cerrado. En este caso, esta es una polilínea cerrada, al pinchar sobre ella marcamos el área de estudios. Sobre esta área de estudios lo que hacemos ahora es añadir restricciones, zonas con restricción al movimiento. Esta es la zona, las líneas naranjas dentro de la área de estudio. Vamos a añadir zonas, en este caso no es una línea continua sino que son varias líneas y arcos conectados y yo voy a ir creando estas zonas, pinchando. Veis que al llegar, al pinchar con el cursor varias veces, el programa reconoce la continuidad de estos elementos y yo puedo ir creando la zona. Al final, con un doble clic derecho, tengo definida la zona, una zona de restricción de movimientos. Vamos a añadir otra zona más, que es esta isleta central aquí, que es una polilínea cerrada, luego con un solo clic la reconoce como tal y le incorpora a mi trazado. Con esto ya hemos definido el entorno en el cual nos vamos a mover y lo que vamos a hacer ahora es definir rutas. Definir rutas consiste en definir punto de partida, punto de llegada. Estos son rutas. Entonces vamos a crear una ruta, por ejemplo, añadir ruta desde este punto. Voy a desactivar el snap. Y yo puedo ir marcando con los clics que yo considere necesarios, la trayectoria que quiero considerar. Veis aquí que es posible hacer lazos. Y ya para terminar, botón derecho. Con esto ya hemos definido una ruta. A una ruta, que la seleccionamos de esta manera, le podemos asignar diferentes movimientos para diferentes vehículos. Esto se hace en esta posición. Entonces vamos a hacer un movimiento con un autobús articulado. Buscamos aquí, autobús articulado. Vamos a coger el del Ministerio de Fomento, la librería española y el autobús articulado. Autobús articulado. Ok. Y decimos, velocidad, vamos a ponerle 10 km por hora. Damos aquí, ok. Y definimos punto de partida. Es importante que el vehículo esté completamente dentro, totalmente dentro del área que hemos sombreado. Y el punto de llegada. Con lo cual, ahora ya el programa está trabajando. Esto en un ordenador súper rápido sería cosa de instantáneo. Bueno, en este ordenador mío, pues, tarda un poco más. Pero aquí ya está hecha la solución. Para ver mejor esta trayectoria, vamos a desactivar lo que es el sombrado de la ruta. Y aquí ya podemos ver un poco las envolventes de este... La trayectoria que ha hecho para este autobús articulado a 10 km por hora. Podemos salir de IntelliPath, cerrar y podemos hacer una animación de esta solución, de esta trayectoria. Animar y Play. ¡Suscríbete al canal!